El Salvador ha logrado reunir piezas que explican su historia y el desarrollo de su territorio en los últimos 25 millones de años, gracias a importantes excavaciones paleontológicas. En 2001 con el hallazgo de Tomayate, en 2003 con el descubrimiento de zonas como las Jacarandas, Guasapa, La Cibra, entre otras, y posteriormente en 2013 con Apopan, una excavación que concluyó con la adquisición de 87 restos fósiles. Este 2019 suman una nueva pieza al rompecabezas. Las piedras que se extraen en esta excavación junto al río Las Minas en El Salvador esconden ancestrales secretos. Son unos 200 fósiles y algunos datan entre 3 y 2,5 millones de años. En el Museo de Historia Natural, un grupo de paleontólogos se dedica a estudiar las muestras de las huellas fósiles. La fosilización que se encuentra acá son improntas principalmente de hojas, de peces, hemos encontrado frutos también, y muy poco, pero también hemos encontrado flores. En el lugar donde fue encontrado el depósito paleontológico existía un cuerpo de agua. Al parecer, una laguna localizada entre montañas y las especies quedaron en el sedimento del fondo cuando ésta desapareció. Bueno, los más llamativos son los peces y se cuentan con las improntas muy bien preservadas, tanto así que en algunas muestras se notan las escamas de la piel de los peces. La idea es hacer una comparación de características morfológicas que ayudará a determinar si peces de hace 2,5 millones de años tienen relación con los que existen ahora, si lograron sobrevivir o si evolucionaron. Los organismos que dejaron esta huella fósil es muy probable de que aún existan. Preliminarmente estamos viendo de que los peces que se encuentran acá fosilizados pertenezcan a una familia de peces actuales, peces de agua dulce que son conocidos como plateadas. El del paraíso se suman los 49 depósitos paleontológicos que se han identificado en El Salvador. Entre ellos destaca el sitio Tomayate, donde se han recuperado huesos de mamíferos extintos.